hola mis amores y este es el último de new craft day que es como un fierbillo de colores súper súper intensos no os preocupéis porque tampoco hay mucho color bloco es muy muy bonito el tamaño es 30 x 40 el pegamento es invertido los símbolos se ven súper súper bien y como veis la leyenda se encuentra aquí que nos dice que tiene 21 color al igual que en el otro extremo que también podemos encontrar la leyenda súper importante el kit con los diamantes redondos que tiene unos colorazos súper chulos y fundamental la bandeja la masilla y el boli rosita para hacerlo qué tal qué os parece súper chula que sí